El Honorable Ayuntamiento de Huejotzingo te invita a participar en el gran desfile del eterno descanso. La cita es este viernes 28 de octubre en punto de las 6 de la tarde en el Zócalo de Huejotzingo, en donde además de vivir una grandiosa experiencia rodeada de música, color y tradición, honraremos la memoria de nuestros antepasados, porque Huejotzingo es una ciudad llena de cultura y tradición. Festival de Muertos Huejotzingo 2022, unidos somos más fuertes.